Esta es la moneda de un bolívar de la nueva expresión monetaria. Cocirculará con el billete de un millón de bolívares del actual cono monetario. Este es el billete de 5 bolívares de la nueva expresión monetaria. La pieza de tonalidad marrón. Este es el billete de 10 bolívares de la nueva expresión monetaria. La tonalidad de la pieza es violeta. Este es el billete de 20 bolívares de la nueva expresión monetaria. La pieza de tonalidad naranja, este es el billete de 50 bolívares de la nueva expresión monetaria. La tonalidad de la pieza es verde, este es el billete de 100 bolívares de la nueva expresión monetaria. La pieza de tonalidades magenta y azul tiene en el anverso la nueva imagen del libertador Simón Bolívar.